Bueno, Sol, hace instantes compartíamos videos que nos envían nuestros televidentes de la situación en el hospital del PS de la ciudad de Luque y estamos en contacto con la doctora Mirta Cañete porque queremos saber, de acuerdo a las imágenes, al menos vemos que está abarrotado de pacientes. No dan abasto, directora. ¿Cuál es la realidad? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, el tema viene así. Sí, el tema es que todos los servicios de salud, tanto públicos, privados como la seguridad social, estamos abarrotados de pacientes. Y más cantidad de niños realmente por el tema de que se van y que se contagian todos en las escuelas y estamos teniendo una avalancha de niños en esa situación y no tenemos ya lugares donde enviar, donde hacerle internación porque nosotros no disponemos en el servicio de internación. Solamente consultorio externo y el área de urgencias. ¿Están trabajando a su capacidad máxima, doctora? Todos, en todos lados, porque yo también estoy en el servicio público y es la misma situación. Todos estamos trabajando así. ¿Cuántos pacientes más o menos están recibiendo en IPS diariamente, doctora? Y en 12 horas se tiene un caudal de pacientes. En niños, por ejemplo, se tiene 100, 120, 150, depende de los días. Y para enfrentar este número de pacientes, la cantidad de personal que está disponible más o menos, ¿cuánto es, doctora? Y tenemos, generalmente tendremos tres médicos de urgencia adultos y tres de pediatría. ¿Y mayoritariamente son cuadros respiratorios, doctora? Sí, mayoritariamente cuadros respiratorios. Esto es preocupante, doctora, porque se habla constantemente, como decías, la saturación de los hospitales públicos, privados. Y de alguna manera no se da abasto. Sí, así mismo es. Y eso sucede en todos lados. Yo le puedo decir que nosotros, por ejemplo, fin de semana estamos dos médicos, dos o tres médicos. Estamos también en la parte pública haciendo guardia. Bueno, a medida que también las condiciones del tiempo empezaron a bajar las temperaturas, el aumento fue ya prácticamente al instante. Hablo de estos números que hoy ustedes manejan. Así mismo. Y generalmente porque en las escuelas, pues los niños a veces ya no se cuidan tampoco porque ya no fue obligatorio el uso de tapabocas. Y algunos ya no llevaban sus tapabocas o los niños pequeños, por ejemplo, tu tapabocas es más lindo y se prestaban los tapabocas y eso. Entonces teníamos los contagios masivos. Yo llegué a contabilizar que de una escuela de 30 alumnos, 20, 25 venían con cuadros de la parte respiratoria. Doctora, así como están las cosas y a medida que van pasando los días con temperaturas bajas, el número de pacientes podría incluso aumentar. Eso que hablaba de la franja de 120, 150 aproximadamente, tiende a subir. Así mismo es. Y es lo que nosotros incluso solicitamos de que se haga un poquito, digamos otra vez, una colaboración con la gente. Claro que sacaron lo del Ministerio de Educación, sacaron otra vez el uso obligatorio de tapabocas en las escuelas, el lavado de manos, el control de los profesores de temperatura en los niños. O sea, conseguimos por lo menos eso. La idea sería de que se vuelva la parte virtual y tengamos a nuestros niños otra vez en las casas para evitar, digamos, este contagio mansivo. Doctora, hablamos de resfrío, hablamos de influenza, hablamos de todo un poco. Hay de todo, hay virus insetial respiratorio, hay influenza, hay B, incluso hay coronavirus. O sea que nosotros llegamos a tener positivo con coronavirus otra vez. Ahora, insistir en eso, en los cuidados, doctora, el mensaje general para los padres de familia, porque hablamos de que la mayoría de los casos son los más pequeños de la casa. Así mismo, así mismo, porque son ellos los que están saliendo otra vez ahora, con la ida al colegio. Entonces, están viniendo otra vez así contagiados y de repente hay adultos mayores en las casas y ahí ya se contagia toda la familia. Doctora, le agradecemos mucho por su tiempo y gracias por estos datos, muy amables. No, por favor, no se preocupen, gracias a ustedes. La autora Mirta Cañete, directora del Instituto de Previsión Social de la Ciudad de Luque. Muchísimos casos, 120 a 150 niños principalmente, reciben de forma diaria, mayoritariamente por cuadros respiratorios.